¡Suscríbete al canal! ¡Qué interesante eso, ¿no? Tendríamos que ver cómo es que arregló el viernes. ¡Ay, todos queremos a ver! ¡Todos queremos a ver! Y porque yo estoy a la chilena. ¡A la chilena! ¡Un crá, la verdad! Está muy bien. Bueno, vamos a ver cómo está el día, porque en realidad para mi gusto está lindo, está fresquito. Está fresquito. Bueno, para ella está medio frianga. Para mí está fresquito, está agradable. ¡Buen día! ¡Buen día para todos! ¿Y saben algo? La humedad, que es lo que mata, no está tan alta. ¡No! ¡Mirá qué bien! 15 grados tenemos ahora. Es real, ya no se puede salir de manguita corta, así, a cuerpito gentil. Al menos a las 6 y media de la mañana, cuando salgo yo, no, fresquito. Después te podés capaz sacar una capita de la cebolla, pero temprano está fresco. Es otoño. Es otoño. Es otoño. Tenemos 15 grados y para hoy la máxima temperatura es de 18, la humedad en 61%. Y miren, viernes y sábado, nubladito, hay un rayo de sol y las temperaturas máximas para el fin de semana van a ser también 19 grados. Les quiero pedir, por favor, que presten atención a las columnas que tenemos para hoy, porque además de interesantes e importantes, hay unas que son tan jugosas. No se las pueden perder. Y para aquí va un adelanto. Estuve leyendo específicamente sobre una de ellas. Muy bien. Sobre la que nos va a contar el doctor. Este pece jugó. Ah, eso no. Bueno, vamos a estar hablando de cómo la obesidad en el embarazo y la lactancia puede condicionar la salud futura del bebé en lo que tiene que ver con impulsar su sobrepeso u obesidad en la adultez. Existe un mito muy arraigado, sobre todo durante el embarazo, que la mujer tiene que comer por dos. Algo que no existe, que no sé de dónde salió. La mujer tiene que comer lo que tiene que comer. Y si es una alimentación saludable durante el embarazo es lo mejor. Pero ya encarar un embarazo con sobrepeso u obesidad o generar un aumento excesivo de peso durante el embarazo y después la lactancia puede condicionar, está demostrado así, lo que es la salud futura del hijo. Sobre todo lo que tiene que ver con el consumo de alimentos. Bien, bien interesante. Hoy es un día internacional. Ay, un día internacional muy especial. Es muy especial. Supongo que cuando dijiste jugoso hablabas de lo que vamos a hablar ahora o no. Bueno, quedó bien, pero no era la intención. Ah, ok, ok, ok. Después me quedé pensando. Yo soy muy de decir cosas que digo. ¿En qué lugar me metí? ¿El asado? No, no es el día del asado. ¿No? No, tampoco es el día de las naranjas. No, tampoco es el día internacional de las naranjas. Qué hermoso levantarse con un beso. Menos del Dalai Lama, ¿no? No, del Dalai Lama no. Menos del Dalai Lama, por favor. Tener besos de esas personas que queremos, que amamos o que... Porque no puede ser un desconocido también. Los besos siempre son muy bienvenidos. Les vamos... No hablo de mí, ¿eh? No, claro, claro. No, no estoy hablando de mí, por supuesto, que estoy en pareja y muy feliz. Pero vamos a hacer un repaso de esto que estamos viendo en pantalla. Los mejores besos de las películas. Todos seguramente recordamos aquellos besos icónicos que nos erizaron la piel o que nos hicieron sentir momentos alucinantes. Y les vamos a contar también, Dani, ¿sabés qué? A nivel físico, médico... Ah, lo tiene. Es eso lo que a mí me llama la atención. Todos los beneficios que nos puede traer darnos besos para la salud. Es el contacto de por sí, la liberación neuroendócrina de sustancias que nos hacen sentir bien. Sobre todo para la salud emocional. Claro, además de toda esa explicación muy técnica y científica del doctor, en definitiva, ¿se puede bajar el colesterol besándose? Ah, la flora. ¡No lo sé! No lo digo yo, lo dicen los informes. Lo dicen la ciencia. Pero de eso vamos a estar hablando más adelante. ¿Vas al boliche? ¿Qué hacías con... no, estoy bajando el colectivo. Hay que comer más besos y menos asados. Seguro. Aparte, ¿qué más caloría? En vez de tanto gimnasio... Ah, es más alegría. ¡Qué beso! ¡Qué beso! Bueno, y Dano... ¿A qué vamos al gimnasio, no? Seguro. No tiene sentido. Y Dano nos va a sorprender, como siempre. Sí, porque hoy en realidad vamos a estar hablando de una fecha muy importante. Hay una persona que se encargó desde 2018 de juntar datos, ¿saben para qué? ¿Para qué? Parece increíble lo que hizo este hombre, pero bueno. Para saber cuál fue el día más aburrido de la historia. ¿Cómo? El día más aburrido de la historia. Y el día más aburrido de... No pasó nada. Sí, que está buscando qué hacer. No pasó nada. A tal punto que se compara porque hay... Entró una pelea en un momento. Entró una final entre dos días. La BBC llegó a decir al aire... Salió el periodista y dijo, bueno, muchachos, hoy no pasó nada. Poné música. Ah, me encanta. Te lo juro. Me encanta. La BBC, en un momento en donde siempre hay horas de noticias y como que parece imposible que pasara eso. No puedo creer. En otra época pasaba, señora, y la honestidad de los periodistas que decían, muchachos, la verdad, hoy no pasó nada importante. Apague. No nos mire. A ver, ponga, ponga, ponga. Si, imagina, nos echan, nos echan. Así que hoy les vamos a contar. Bueno, no, pero... El día más aburrido de la historia. Seguro, no es hoy, ¿eh? Así que pongan atención, miren que tenemos para contarles. Alá fuera va con todo lo que pasó. Sí, no, ojalá que fuera. Sí, exacto. Bueno, tenemos que hacer una serie de... ¿Le queda algo, Jimena? Sí, porque ¿saben qué, muchachos? Se empezó una semana icónica de nuestro país, que es la Semana de la Valleja. Yo que viví siete años en Minas, la verdad que he vivido y disfrutado esto de pequeña. ¿Cómo me gusta? No llegué a probar... Me encanta. Qué cosas bonitas que tiene. Es decir, que no se siente como gusta la fiesta. No, la fiesta también. Tanta cosa para hacer en la Sierra de Minas, tanta cosa para hacer, es divino. Bueno, no llegué a probar el vino con frutilla porque viví hasta los 14 en Minas, pero vamos a hablar seguramente de esta bebida y de otras cosas más que pasan en la Semana de la Valleja y recibiremos al Intendente Mario García para hablar del Festival Minas y Abril, que también se toma vino con frutilla. Y que se viene ahora no, ¿no? Sí. A ver, señoras y señores, tenemos una serie de noticias también destacadas de la jornada para compartir con ustedes. Y uno de los hechos es justamente que se está realizando hoy un paro a nivel nacional en la enseñanza secundaria. Todo esto a raíz de una situación de conflicto que fue increyendo, que comenzó en el IABA con una ocupación. Posiblemente vamos a estar en vivo desde el lugar para ver cómo evoluciona la situación. En primera instancia se decretó la ocupación y paro ahí en el IABA, luego se extendió a Montevideo y terminó a nivel nacional. Las grandes diferencias es que, bueno, la FENAPE sale a respaldar la actitud que tuvo en su momento. El director Leonardo Ruiz Díaz, que fue sancionado por parte de las autoridades de secundaria, que en alguna medida respaldaron una serie de acciones que tomó el gremio estudiantil en estos últimos días, a raíz de, bueno, una situación que vamos a detallar ahora, estuvo Dalo por ahí ayer justamente, de un tema de una rampa de un salón que había que hacer una serie de reformas. Plantean la instalación de una rampa en un sector que es una entrada en donde los chicos dicen que tienen su salón sindical. Entonces ahí arranca un tira y afloje de, bueno, es el salón sindical y lo dejamos, tiene que ser el lugar para instalar la rampa. Evidentemente eso empezó a escalar dentro del liceo, llegó a la dirección y por lo que me contaban, ayer yo estuve ahí de noche en los chiquinos que me contaban, era que el director se solidarizó, para decirlo de alguna manera, con ellos, ¿no? Y de alguna manera se puso de acuerdo en que no era el lugar para poner la rampa. No es cualquier salón, el tema es que no es cualquier salón. Exactamente. Y ese es el argumento, ¿no? Claro. De hecho no es un salón, de hecho no es un salón. Bueno, no sé. Es como un pasillo, como una entrada entre la puerta y la escalera, y ahí es donde, bueno, también empieza a escalar, y eso escaló en horas. No, pero el problema es que esta medida ahora se activa porque secundaria decide justamente iniciar un sumario, ¿no? Por separación del cargo y por la reducción del 50% de... Seis meses de separación del cargo y la reducción. Ahí está. Y ahí es cuando empieza justamente la medida. Lo que pasa es que cuando yo decía que no es cualquier salón es porque ellos lo consideran un salón emblemático porque dicen que allí, en la época de la dictadura, es por donde entraban los militares a detener a estudiantes. O sea, me parece tan básico todo esto. Sí, de todas maneras. Se supone que aparte que es algo transitorio, no es que ese espacio se vaya a demoler, se vaya a clausurar, se vayan a poner, no sé, fierros atravesados para que nadie ingrese. Entonces me parece que como que se le fue, creo que a todo el mundo se le fue de las manos. No, lo que pasa es que la participación de Nemeleava históricamente de los estudiantes es muy activa. Entonces ellos siempre hacen dar a conocer su voz. A mí me parece fantástico que seamos todos activos. El tema es que cuál es el límite de esa actividad, ¿no? Que no perjudique también a los demás. Sí, que hasta donde también es válido sancionar a un director, ¿no? Sí, por decir... Y hasta también... Bueno, pero es la autoridad del centro, ¿no? Totalmente. Es la autoridad del centro, creo que irá por ahí. Capaz que es excesivo, pero bueno. Hasta también ponían en duda la figura, por ser una figura por la cual se lo sancionó, más de otros años que de esta época. De hecho, ayer José Oliveira decía que era una figura que estaba perimida, que se había pasado, o sea, dentro de la legal, en secundaria. No podría ser tomada en cuenta. Pero bueno, está, viste que también ahí, la que manda es legal de ANEP, que es la que toma la decisión también. No son ni las autoridades, ¿no? Es el grupo legal de ANEP. Exacto. Sí, sí, sí. En definitiva, la situación está muy tensa. Se espera una conferencia de prensa por parte de la Federación de Profesores de Enseñanza Secundaria. Veremos cómo evoluciona esto durante la jornada. Y hoy hay un paro decretado a nivel nacional. Otro asunto sobre el que ya hemos avanzado, pero queremos darles algunos elementos más, por la relevancia que tiene. Estamos hablando de la reciente aprobación de la Ley de Personería Jurídica, y cuáles son los cambios que habrá para empresas. La nueva ley titulada Personería Jurídica de Organizaciones Profesionales impondrá un cambio estructural en lo referido a las relaciones laborales colectivas a favor de la responsabilidad y de la transparencia. En el régimen vigente antes de esta ley, para que ustedes entiendan, y yo también, los sindicatos y las cámaras empresariales pueden relacionarse entre sí y con terceros sin necesidad de tener una personería jurídica. Ahora bien, el principal inconveniente era que, por la falta de la personería jurídica, una organización no puede concretar negocios jurídicos como arrendar un local o abrir una cuenta bancaria, algo que genera que sean los propios dirigentes los que conciertan los negocios jurídicos a título personal. De esta forma, dentro de los sindicatos puede usarse comúnmente la recepción en sus cuentas personales de las cuotas sociales de los afiliados del gremio. Eso creo que es medio, ¿no? Sí, es medio, como que no queda muy ligado. Y claro, si esta nueva ley cambia, bienvenido sea. Ahora, según se establece en el nuevo texto, las empresas radicadas en Uruguay, por ejemplo, deberán seguir deteniendo la cuota sindical de los trabajadores afiliados y vertiéndose a la cuenta del sindicato, podrán intercambiar información necesaria en el marco de la negociación colectiva, podrán concretar negocios civiles y reclamarles directamente la indemnización de daños y perjuicios generados por medidas ilegíticas. Por su parte, las empresas nos quedan obligadas a retener ni verter la cuota a su sindical de sus afiliados. Tampoco están obligadas a entregar información considerada, entre comillas, necesaria durante negociaciones. Y la opción de concretar negocios y de reclamar judicialmente la indemnización de daños ha de valorarse en relación a personas físicas. Bueno, esto es justamente lo que dice el pitch en el test, que se atañe a las valoraciones de la Organización Internacional del Trabajo que pide que se respete la independencia de los sindicatos con respecto al Estado, a los patronales, a los partidos políticos. Así que, ahora con esta personería jurídica, nos alinearíamos a estas recomendaciones internacionales. Bien, sí. Igual también, en algún punto, lo sienten como un ataque. Claro, como decir, yo tengo muchas obligaciones como sindicato, pero pierdo capacidad de obtener información. Digo, un dato. Y para tener en cuenta. A ver, nos vamos con otro asunto. Los efectos de la sequía. Bueno, ayer habló el Ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca. Ratificó algunas cosas que uno presumía. Hay otras que siguen en la evaluación. ¿De qué estamos hablando? En definitiva, bueno, se extiende por otros 90 días la vigencia de la emergencia agropecuaria. Todos sabemos que ha llovido, por suerte, pero no es suficiente en ningún punto del territorio nacional. En otros, llovió más que en algunos otros puntos. Aunque, en este marco, el Ministro Matos dijo que los precios no serán los mismos. Ayer la lechuga llegó al tope de 150 pesos. Yo que vengo haciendo el día a día del precio de la lechuga. Es la lechuga mantecosa. La de manteca. Pero, ¿sabés qué el mix? Porque uno a veces compra, perdón, cuando va al súper, ¿vale? Ah, no, que no te gusta lavar la lechuga. Bueno, depende del día. Estás apurado y compras el mix que viene pronto en la bolsita que es lechuga con ruculamizuna. Esas delitas que vienen todos juntos. Sí, está bárbaro. Abrir, aderezo y otra cosa. Claro, que suele salir en el entorno de los 100 pesos a Prox. Ayer estaba a 200 y pico. Entonces, no es solo la lechuga, sino también todos los derivados de los verdes. Claro, claro. Y se siente, se está afectando realmente. Y dale al calabacín. Y estoy cambiando. Uno se tiene que adecuar a la economía del hogar. Bien. Y del país. Vamos a seguir con esto, pero me están diciendo que tenemos en vivo en estos instantes. Están hablando los profesores justamente en el marco de la conferencia de prensa de Neyaba. Escuchamos a ver. Uno es el que debería corresponder a secundaria, que debe trabajar en materia pedagógica con los estudiantes, buscando siempre la resolución más positiva de los distintos conflictos. En este marco, el director del Liceo Yaba adhirió a la medida de paro el día viernes previo a la instancia, a la semana de turismo. En esa oportunidad fue el día que vinieron las inspectoras. Las inspectoras no mantuvieron diálogo con los estudiantes y desde secundaria se resolvió el cierre del salón gremial, cosa que luego los estudiantes intervinieron en cierto sentido. El sumario que se está estableciendo contra el director en concreto, para nosotros es un claro trovello, primero porque se basa en normativa que hoy no está vigente, pero en segundo lugar porque no atiende las necesidades concretas y las preocupaciones reales de lo que tiene que ver con la administración efectiva de un liceo. Se está planteando que es necesaria la construcción de una rampa, que se está faltando la verdad, ya existe una rampa. El problema de accesibilidad en este momento está dado por la imposibilidad de utilizar un ascensor. No hay un plan de obras que establezca que esa rampa se va a hacer en estos días y que por lo tanto en estos días el salón gremial tendría que desalojarse. El director promueve una instancia de diálogo o de intercambio con los estudiantes y es sancionado por intentar promover un espacio de diálogo o de intercambio con los estudiantes. A nosotros eso es gravísimo. Las autoridades de la educación no estuvieron en condiciones ni a la altura de conversar y dialogar con los y las estudiantes. Y el día de ayer asistieron al liceo, se retiraron del liceo sin cerrar el liceo y sin labrar un acta de ocupación con los estudiantes. Por lo tanto dejando el liceo bajo una normativa que es bastante poco clara porque cuando se le solicita que hagan acta de ocupación y lacren los espacios del liceo que deben ser lacrados en el marco de la normativa vigente establecida en la LUC, no lo hicieron y dejaron el liceo a lo que pueda llegar a suceder en el marco de no responder el derecho gremial de los estudiantes de realizar la ocupación. Entonces estamos ante una situación que para nosotros es gravísima, es un atropello a las libertades democráticas y por lo tanto estamos en el marco de un paro de 24 horas. Ahora, ¿no le asiste la razón a las autoridades del liceo en querer desplazar a ese salón gremial, poder asignar otro salón y poder construir la rampa o no eventualmente? La pregunta que nos podemos hacer es ¿cuál es el apuro de correr hoy en el salón gremial? Si ya existe una rampa, si el problema de accesibilidad está dado por un ascensor, si la respuesta que están dando las autoridades es que en algún momento se tendría que resolver ese ascensor porque el problema es el acceso al segundo piso del liceo donde se encuentran los laboratorios, la biblioteca, etc. Porque hay que apurar un proceso que perfectamente se pueda hacer en forma dialogada y de responder a las necesidades que están planteando los estudiantes. Ellos en su autonomía están resolviendo las resoluciones que están resolviendo y nosotros entendemos que es importante que la administración escuche las reivindicaciones de los estudiantes y dialogue con ellos. ¿Hasta dónde están dispuestos a llegar para respaldar al director hoy sancionado? Nosotros el día de hoy estamos de paro 24 horas a nivel nacional, tanto ADES Montevideo como FENAPES. El día de hoy estará funcionando la mesa representativa del PICNT, que es algo que ya estaba previsto, en donde obviamente se estará discutiendo este tema. ADES Montevideo tendrá asamblea el día sábado, donde vamos a estar conversando sobre esta situación y resolviendo medidas a futuro. Pero claramente nosotros entendemos que este sumario no tiene lugar y bueno, evaluaremos con el equipo jurídico, que obviamente se pondrá a trabajar en el tema, sobre qué acciones tomar ahora en adelante. ¿No es necesaria la rampa entonces? ¿No es necesaria la rampa? Es necesario un plan de obras porque este edificio tiene varios problemas desde el punto de vista de su mantenimiento. El Liceo tiene un ascensor que hace cuatro años que no funciona y eso debería ser el plan de obras que realmente puede resolver los problemas de fondo. Se dice que hay dificultades para conseguir la pieza. Cuatro años para conseguir una pieza de un ascensor creemos que no es algo, sin duda, pero es una pieza de un ascensor. A esta altura no existe un plan de obras. Existe sí una rampa. La idea de tener otra rampa puede ser viable o no, pero no es necesario el desalojo del salón gremial en este momento por esa razón. Sí, lo que es urgente es obras de mantenimiento en los salones, en todos los espacios del Liceo, además de reparación o cambio del ascensor que existe. Que es fundamental para poder acceder a todo, como decía la compañera, a los laboratorios, a la biblioteca, a un montón de espacios del Liceo que son fundamentales para la educación de los estudiantes y que hace cuatro años que está sin funcionar. Ustedes como docentes, ¿qué le dicen a la directora Jennifer Cherro que dijo que las fotos del salón gremial, con las pintadas de los estudiantes, son dramáticas? Es dramática las condiciones en que están algunos espacios de Liceo en general que tienen que ver con hasta riesgos por derrumbes o por escombros que puedan caer y por otro montón de situaciones. Hay un seguimiento por parte del núcleo sindical y por parte de FENAPES en general de las condiciones edilicias que no tienen que ver con las pinturas en una pared del salón gremial, que si es un salón gremial, son ellos los que tienen las posibilidades de pintar lo que quieran dentro, ¿no? Es una situación de pintura. Cherro no sé cuánto hace que no pise este Liceo, además. Me parece que es importante acercarse a la comunidad educativa, acercarse a los docentes, acercarse a los estudiantes, ver cuáles son las verdaderas necesidades que tenemos. No tenemos equipos multidisciplinarios, por ejemplo, en ningún Liceo, con situaciones muy graves que atender desde el punto de vista social de nuestros estudiantes. Y se hace hincapié y se insiste en la necesidad de salud con un salón gremial como único eje de intervención en la situación en que está atravesando la educación y los jóvenes en general. ¿Por qué se hace tanto énfasis, cree usted, por parte de las autoridades en el salón gremial? Y entendemos justamente, como decía la compañera, que esto es parte de un proceso de persecución y un proceso de ataque a los gremios estudiantiles y a los sindicatos por la resistencia que oponemos a la aplicación de la transformación educativa y la denuncia de los recortes presupuestales que tenemos como educación. ¿Ustedes van a buscar con...? ¿No hay diálogo? ¿Esperan que lo haya en estas horas? ¿Qué debería pasar para que se detrabara esta situación? A ver, claramente no hay diálogo cuando se está estableciendo un conjunto... Perdón, gracias. Cuando se está estableciendo un conjunto de definiciones que luego no se acuerdan o no hay margen de negociación con los actores involucrados y repetimos, no hay un plan de obras, no hay una licitación sobre la mesa, no hay nada que apure, ningún tipo de resolución y por lo tanto parecería ser realmente un capricho. Nosotros, están los compañeros del núcleo sindical en el caso de que quieran hacer consultas, el año pasado iniciamos un expediente en relación a que se está cayendo el techo y el revoque del techo tanto en algunos salones del liceo como en lo que tiene que ver con los patios. Es decir, situaciones que realmente son graves en términos de infraestructura y que cuando se responde de esta manera es claramente una provocación hacia los estudiantes y en este caso también hacia el colectivo docente, porque también no solo se intentó correr el salón general, se quiso quitar una cartelera sindical porque dentro de la cartelera sindical había material referido al 20 de mayo. Entonces, estamos hablando de algo que es mucho más grande que lo que está sucediendo en concreto con el sumario del liceo. El director, que es como la punta del iceberg de lo que está sucediendo en el marco de un conflicto que ya venimos desarrollándose bastante tiempo en donde claramente las autoridades quieren eliminar a la organización estudiantil y sindical. Las autoridades señalan que el director incumplió una orden y que hay un acta donde está afirmada por él que hay que desocupar ese mismo salón. Pregunto, ¿qué es ocupar el salón? ¿Qué es no ocupar el salón? ¿Qué es lo que entienden las autoridades que debía haber hecho el director? El director tenía que haber venido con un martillo a romper la puerta, el director tenía que haber venido con un martillo a romper el candado, el candado que luego pusieron las propias autoridades de secundaria. No, nosotros no entendemos qué es lo que querían las autoridades que se hicieran. Pero si el problema está dado en el desalojo o no desalojo del salón gremial, quienes estuvieron el día en que los estudiantes plantearon que estaban tomando el salón gremial fueron las inspectoras y el director estaba de paro. Por lo tanto, no cabe responsabilidad sobre lo que sucedió ese día, ya que ese día que no estaban al mando del liceo no era el director, sino que estaban las inspectoras presentes en conjunto con otros miembros del equipo de dirección. Jurídicamente, ¿hay posibilidades de suspender el sumario, de echar marcha atrás, a hacer la decisión que ha tomado el equipo de jurídica de secundaria? Nosotros entendemos que el sumario es improcedente porque se basa en normativa que está derogada. Ya hay antecedentes dentro de esta administración en donde la propia Dirección General de Educación Secundaria inicia un sumario contra trabajadores y la propia Dirección General de Educación Secundaria, al darse cuenta de que había cometido un error, levanta ese sumario. El caso del compañero dirigente sindical de la Asociación de Trabajadores de Educación Secundaria a partir de dicho trabajador en TV Ciudad. Cuando se da cuenta de que efectivamente era improcedente, ese sumario fue levantado. Nosotros esperamos que las autoridades, en este caso donde están apelando a normativa que no está vigente, tomen en consideración eso, levanten el sumario o por lo menos inicien un proceso de otras características que dé garantías a todo el mundo. ¿Si se levanta el sumario, si se levanta la ocupación, las medidas? Nosotros el día de hoy estamos de paro de 24 horas y desarrollaremos una movilización a las 5 y media de la tarde de acá al Codicen. Bueno, esperemos que a lo largo de la tarde tengamos noticias en otro sentido y tengamos que reevaluar la medida, pero a priori el paro de 24 horas del día de hoy sigue en todos sus términos. ¿Hasta ahora ninguna autoridad se contactó? Vinieron, sí, inspectoras, que son aquellas inspectoras que se negaron a firmar un acta de ocupación con los estudiantes y luego se retiraron del liceo dejándolo abierto sin haber entregado la posición del liceo a los estudiantes que estaban ocupando en su legítimo derecho. Muchas gracias. Compañeros, ahí lo que ha sido la conferencia de prensa que estaba dispuesta por estas horas aquí en EIAO y bueno, van a continuar con esta medida y como lo decían, 17.30 se van a movilizar. Bueno, muchas gracias Maxi por toda esa información y aparte por la conferencia que nos trajiste en vivo. Yo en realidad entiendo y comparto muchos de los argumentos que manejan los estudiantes. No, sobre todo en lo referido... Los comparto totalmente. En lo referido sobre todo a lo que son las características edilicias, las deficiencias que hay, pero con un dato muy interesante. No es que se haya deteriorado el liceo IABA en los últimos 5 o 6 meses. Hace años. Hace tiempo, sí. O sea, obviamente el reclamo de lo que es ponerle energía y ganas y plata a lo que es la recuperación de edilicia es muy válido, pero digo, a ver, vamos, no es de ahora, ¿no? Claro, hablamos recientemente de la liceo. Cuatro años, dos administraciones para montar una pieza para un ascensor. Eso es muy fuerte. Pero sabés que eso es raro, ¿no? Y depende sobre todo en edificios viejos. Digo que suena... Pasan edificios particulares que han estado también meses, bueno, acá son cuatro años, meses sin tener ascensor de edificios altos con grandes dificultades, sobre toda la gente que no puede bajar o subir a adultos mayores, justamente porque son ascensores viejos donde a veces hay que cambiar todo el ascensor y no una pieza. Sabés que acabo de preguntarle a Santiago González, al director nacional de Convivencia, si ya tienen la orden para desalojar y me dice que aún no se ha pedido el desalojo por parte de secundaria. Mirá. O sea que, bueno, me imagino que eso también responde a tratar de negociar. Y sería otro elemento de... Igual volvamos, reitero, es una opinión muy personal. Me parece muy básico todo esto, ¿no? O sea, que a vos te pidan transitoriamente que este vaso lo saquemos de acá y lo pongamos un tiempo acá. Claro, y sabés que... O sea, no te están tirando a la calle, te están trasladando a otro lugar transitoriamente y bueno, se verá después cómo evolucionan las cosas. ¿Y cómo puede llegar una situación que puede ser importante, pero en definitiva es menor, respecto a que estamos hablando de que hay un paro a nivel nacional por... Porque te quieren cambiar de un salón. Por, no sé, por una rampa o por... Porque te quieren cambiar de un salón. Esa es la síntesis que uno termina haciendo, que en realidad le cuesta entender. Más allá de que entiendo perfectamente los argumentos. O de los estudiantes, y quizás hasta fue medio de medida la medida de la secundaria. En realidad la decisión del paro sindical no es por la rampa. Sí, es por un contexto. Y por la medida contra el director. Sí, contra el director, creo. Sí, por eso. Creo que contra una serie de cosas y vino con manillo al dedo. Fue la excusa perfecta. Que está rípea la relación. Si vos lo pensás realmente por el salón, decís, no, no puede ser que vos sea por un salón. Transitoriamente. Bien, ya nos fuimos de mamos, estamos opinando acá. Claro, sí. En realidad vamos a... Bueno, yo siempre lo digo, lo hago a título personal. No, no, por supuesto. Y vamos a ver cómo evoluciona. Esto seguramente va a tener otros capítulos durante el día y los próximos días. Pero nos habíamos quedado colgados con el tema de la emergencia agropecuaria. Y bueno, les decíamos que entre otras cosas el ministro dijo que los precios no van a ser lo mismo. La producción física tendrá una disminución importante. Otra vez se ha manejado ya la cifra estimada en principio de 1.800 millones de dólares de pérdida. Que puede llegar a más. Los datos definitivos se van a conocer en el transcurso de este fin de mes. Por ejemplo, en la granja hubo daños muy importantes en cuanto al volumen y al calibre de la producción. Además, se recuerda que claramente se expresa que la situación anómala en cuanto a que había sucedido algo similar en la fecha tan temprana, en plena primavera y en todo el país. A ver, según cifras del ministerio, en lo que va de la presente emergencia agropecuaria se han prestado casi 630 millones de pesos a través de la República Microfinanzas. Y el gobierno ha recibido peticiones de ayuda por parte de más de 7.000 productores afectados. Y esto de lo que le vamos a hablar ahora no es de la emergencia, son otros números, pero también acá está estrictamente vinculado. Vamos a hablar, entre otras cosas, del precio de la lechuga mantecosa, la que consume mi querida compañera. Cómo era extraño, ¿eh? Sí, ahora que ir a la feria, Jimé, también. Pero está alto también. Pero ahorita que la superficie es de superficie y los precios son otros, ¿no? Bueno, el Ministerio de Economía dio a conocer, ¿no?, por parte de la Unidad de Defensa al Consumidor, las cifras sobre los precios, ¿no? Hay un relevamiento que hizo el ministerio sobre los precios de marzo y detectaron incrementos de hasta 34% de algunos productos. Sin embargo, hay reducción del 14% en otros. El Instituto Nacional de Estadística también indicó que el índice de precios del consumo correspondiente a marzo subió 0,9, impulsado particularmente por el aumento de los precios en las frutas y verduras. Es cierto, algunas bajaron, otras subieron muchísimo. Lo que siempre hablamos con los representantes de la UAM, que son los que tienen la info directa, es la canasta inteligente, ¿no? Hay que ir viendo día a día cómo va la cosa, según la estación, según los precios y tratar de adaptar el bolsillo al consumo. Claro, respecto al trabajo que ha realizado el Departamento de Defensa del Consumidor en el Ministerio de Economía, a grandes rasgos le digo que se hizo un relevamiento en 636 supermercados y autoservicios, además de farmacias, de todo el país. Y se ha constatado un grupo de 102 artículos con aumentos de precios el mes pasado. Y aquí viene el detalle de algunos de los productos. Las mayores uvas, miren, se produjeron productos como la manzana, que tuvo un alza del 22,76%, la lechuga mantecosa de jime, que aumentó el 31,59%, y en primer lugar la naranja valencia, que subió hasta un 34,03%. Otro grupo de 75 artículos, sin embargo, presentó reducciones de precios de un promedio del 1,4% a la baja, entre ellos el tomate americano, se habrá que darle al tomate, que bajó 6,47%, el café envasado no es tan daño, que bajó 7,21%, y el zapallo calabacín, ahí tenés una opción. El zapallo calabacín, alornito con curry, alornito con curry, alornito y oligano, qué espectacular. O con un guisito. También, descendió al 14,17%. Así mismo el informe señala que otros 23 productos mantuvieron sus precios a finales del mes de marzo. Pará, ¿les puedo decir lo último? Ya comí guiso de lentejas. Sí, debutaste. Ya comí guiso de lentejas, con mis amigas, una amiga Sophie, le mando un beso, fue la que cocinó, delicioso. Claro, tu guiso de lentejas es sin nada, o sea, todo, lentejas, verduritas y todo. Claro, potente. Hay que ponerle... Bueno, se puede hacer las dos versiones. Se puede hacer las dos versiones. Al final, la lenteja es al fondo. Seguro, seguro. Señoras y señores, con gusto vamos a recibir ahora al intendente de La Valleja, el doctor Mario García. Cuanto para conversar con él. Doctor, muchas gracias, muy amable, por visitarnos. Y perdón que los hicimos esperar un poco más de lo previsto. Buen día. Bueno, buenos días y hay gusto estar en el programa. Bueno, ¿por dónde arrancamos? Y tenemos que arrancar por Minas y Abril, digo yo, ¿no? Debe estar todo pronto, supongo. Todo pronto. Todo pronto para recibir a mucha gente, para disfrutar una nueva edición de esta. Porque esta nosotros la llamamos una de las principales cartas de presentación de nuestro departamento. Porque donde vamos y decimos que somos de Minas, enseguida nos responden Minas y Abril. Claro. La gente ya asocia un tiempo y asocian un lugar. En esta fecha del año, justamente Minas y Abril, este, es uno de los mejores momentos del año para visitar nuestro departamento. Y bueno, con el adicional de este festival, que tiene ya muchos años, que tiene una finalidad benéfica de colaborar con el hospital y con la salud del departamento. No, doctor, de siempre, ¿no? Sí. Desde siempre. Desde siempre. Esto nace justamente por la conjunción de dos talentos locales, como fueron el doctor Carlos Paravis y Santos Insaurral, de Santiago Chalar, en una necesidad... Para mi padre, ¿no? Sí, para mi padre, en una necesidad que tenía el hospital, bueno, decidieron realizar un festival benéfico, invitar a los amigos del folclore y a los artistas. Y bueno, y ahí arrancó, obviamente muy vinculado también a lo que es la tradición nacional. Tenemos el domingo actividades de ruedo. Y bueno, ya ha venido creciendo, se ha venido profesionalizando y bueno, tenemos realmente una grilla artística muy buena para viernes, sábado y domingo. Así que bueno, está todo pronto. Para todos los gustos. Ahí está. Está Soledad, creo, ¿no? Viene Soledad. Sábado. Viene Soledad. Matías Valdés y Soledad está el sábado. Sí, en algunos. Creo que el cuarteto, ¿no? El cuarteto, el viernes, ¿no? El cuarteto, el viernes. El cuarteto de noces y las pelotas. Y las pelotas. Y cruzando el charco. Tremendo espectáculo, me encanta. Sí, sí, sí. Y hay un estimativo de cuántas personas pueden llegar a ver o... 30, 40 mil personas por noche, 50, es más o menos el aforo que se maneja en este tipo de eventos, en el Parque Rodó. No, ya que tocamos a algunos artistas internacionales, que miren, no podemos oslayar la situación esta que en alguna medida generó polémica en estos últimos tiempos, ¿no? Financiamiento de los artistas internacionales. En primer lugar, ¿esto tiene un costo? Supongo que sí de organización, pero ¿se cubren los gastos? A ver, se cubren los gastos y el producido del evento es lo que se vuelca al hospital y a la red de atención primaria. Es organizado por una comisión honoraria que es privada y que ha venido profesionalizando la gestión como sucede en todas las actividades. Obviamente que los artistas tienen un costo, se cobra entrada, creo, y si mal no recuerdo, la entrada el día viernes es 450 pesos, sábado 350 y domingo 300. Va bajando. Va bajando. Y obviamente del costo de las entradas, de la venta, de las sponsorizaciones, plazas de comida y todo lo demás, bueno, después hay una diferencia que es la que se vuelca en beneficio tanto del hospital como de la red de atención primaria. Pero quiero aprovechar que estaban hablando de los artistas, ¿no? Porque siempre se habla de, bueno, ¿quién elige a qué artista y por qué? ¿A usted le gusta elegir los artistas, por lo menos meter a alguno que le guste a usted? No. Primero porque hay que saber. Y después, acá no es el gusto personal del que toma la decisión, que en este caso no somos nosotros tampoco, porque no participamos de la organización, la intendencia no participa. Obviamente que brinda todo el apoyo logístico que tiene que brindar, pero lo que es específicamente en la organización, en la elección de la grilla, bueno, hay gente que sabe mucho más y creo que hay que atender al gusto general para, en definitiva, claro. Esto es en el Parque Rodó, es festival específico, pero Minas tiene tantas atracciones, es una belleza. Yo les contaba que viví 7 años y es un fin de semana, vas al Parque de Ute, otro al Deose, otro al Cerro Arequita. ¿Hay algún otro lugar que se esté potenciando ahora como para atraer a los turistas? Bueno, Minas ha tenido, sí, una explosión en materia turística de los últimos años. Ha tenido un crecimiento exponencial, felizmente. La pandemia además nos posicionó como uno de los lugares preferidos cuando había que buscar contacto con la naturaleza en soledad. Y bueno, y esto, tenemos zonas que ya se han desarrollado y otras que estamos potenciando a través de la administración, conjuntamente con el Ministerio de Turismo. Hoy estamos específicamente apuntando a un desarrollo de toda la zona de Santa Lucía y Arequita. Ajá, precioso. Está justamente dentro de nuestros planes hacer una fuerte inversión para intentar generar turismo todo el año, desestacionalizar el turismo porque los meses de invierno son los meses más duros. Y bueno, estamos justamente planificando una inversión para el camping de Arequita para poder tener mejores servicios, piscina climatizada. Y bueno, eso ya está todo en proceso de desarrollo y apuntar a un mayor desarrollo todavía de esa zona como lo tuvo Villa Serrana, que creo que es un claro ejemplo de cómo se desarrolló. Pero bueno, tenemos penitente, tenemos ahora el próximo fin de semana la peregrinación a la Virgen del Bardún, 19 de abril. O sea, la actividad y por suerte esta temporada alta. Nosotros hicimos el lanzamiento de la temporada turística de La Valleja el 28 de febrero. Claro. Justo cuando termina la temporada de verano, nosotros en Punta del Este. Y hemos tenido realmente muy buenas repercusiones porque son nuestros meses fuertes de turismo. Hemos tenido muchísimos eventos y bueno, y apuntamos justamente a seguir profesionalizando la gestión y a seguir desestacionalizando. Hacer que la estadía del turista sea más amplia y que además los meses del año que los turistas prefieren a La Valleja sean más. Y en eso estamos. En ese sentido de lo que es el aumento justamente de áreas o explotación de áreas que son hermosas en La Valleja. Y diciendo un poco a lo que es Villa Serrana. Me pareció, Bárbaro, todo lo que ha sido la organización, lo que tiene que verla, el manejo de lo que se podía construir, lo que se podía hacer. Porque abundaban los contenedores, en malas condiciones. Creo que la normativa fue muy buena. Pero ¿por qué se limitó a una superficie mínima de 35 metros cuadrados ahora? Porque hay elaboraciones de menos metraje, muy bien elaboradas, siguiendo las normativas. Y se ha llenado de domos. Está lleno de domos Villa Serrana. Que en definitiva, como construcción, no son los 35 metros cuadrados que la Intendencia, o por lo menos la Junta Departamental de La Valleja, propuso como mínimo constructivo. Hay un plan local de Villa Serrana, que es el que viene desarrollándose, que es de vigencia reciente. Y que tenemos que comenzar a compatibilizar con lo que son las construcciones que ya estaban. En ese sentido... Los domos son de ahora. Sí. En ese sentido, nosotros hemos dispuesto inspecciones y hemos instado a la regularización de una cantidad de construcciones, muchísimas, muchísimas construcciones que no cumplen con la normativa. Y bueno, y en ese sentido también, apelando un poquito a lo que es el tipo de construcción, porque no es lo mismo un domo que una construcción tradicional, bueno, se pueden generar excepciones. Y también, y esto pasa en la vida común, muchas veces los adelantos vienen antes que la norma. Se establece una norma y el domo, que es de reciente aparición en nuestras infraestructuras, evidentemente no estaba previsto o no fue pensada la norma con la existencia del domo. Igual se requiere un permiso de construcción que no está. Pero se habilitan excepciones. Dependiendo del tipo de construcción, se habilitan excepciones. Lo que no puede ser la excepción no puede ser lo general. Y a veces, yo no tengo ese relevamiento de que se ha llenado de domos, como tiene usted. Sí tengo y veo algunos domos que están instalados. Sí el tema de los contenedores, y nosotros incluimos en nuestra norma presupuestal justamente la prohibición de establecer contenedores que primero no sean amigables con el medio ambiente, con el entorno. La normativa de Villa Serrana además es muy específica. Por ejemplo, uno no puede pintar la casa del color que uno quiera. No, es claro. ¿No? Acordes a la naturaleza. Porque, ahí está. Y bueno, pero todo esto además lleva a un proceso de acostumbramiento del propio vecino. Porque no es fácil decirle a un vecino, no pinte la casa del color que usted quiere. ¿No? Y el vecino debe de comprender que está en un entorno natural, que tiene sus características y que todos tenemos que conservar. Y una vez me pasó con un vecino que me dijeron, mirá, no me dejan pintar el color de mi casa. Como lo pinté, era un rosado realmente muy espantoso. Digo, mandame una foto de tu casa. Y le digo, pero mirá, este color se ve hasta de la luna. Usted lo convenció. Cambia el color, por favor. Es decir, la explicación después. Y bueno, y apeló al sentido un poquito común y a mejorar, en definitiva, el entorno que es en beneficio de todos. Déjelo pintar el rosado. No se ha bajado. Intendente. Bueno, aparte, la Valleja, a mí, tiene la otra particularidad, por lo menos para nosotros, los citadinos, que sin mucha programación andás en la vuelta, es que hacemos y vamos, pamina. Porque en un ratito estás ahí y bien la vas a pasar. Ahora, tenemos que hacer una referencia a cómo está la situación ahora con el problema del agua, de la distribución, de la seca, ha mejorado un poco. Y la angustia que vivieron, ¿no? Sí, claro. Nosotros vivimos... Como para ir redondeando... Sí, nosotros vivimos días realmente muy complejos, ¿no? En donde el agua se medía por horas si el suministro se podía mantener. Hubo un trabajo realmente excepcional de los funcionarios de OCE, que trabajaron durante dos meses, durante 24-7, ¿no? Y no se interrumpió el servicio de agua nunca en Minas, cuando no tuvo aporte la cuenca de San Francisco y de Santa Lucía durante seis meses. Esto creo que es un hecho inédito en el mundo, de que sin recibir aportes no se tenga que interrumpir el servicio. Y bueno, el paciente estaba en CTI, pasó a cuidados intermedios y hoy está en sala, porque los caudales aún no se han recuperado, la presión del agua no es la normal. Pero bueno, hemos pasado la peor etapa desde el punto de vista del suministro. Recién escuchaba los informes de la situación del sector productivo y realmente es muy compleja. Y va a traer consecuencias, lamentablemente, de las pérdidas. Algunas van a ser inmediatas, otras ya se van a ver en los años siguientes. Bien. Intendente, muchas gracias. Es muy amable. Quedaron otros asuntos para conversar, pero seguramente vamos a tener otros. Y los alfajores. ¡Oh! Para compartir. Seguro. No, faltaron los alfajores porque salimos muy temprano. Está muy bien. Muchas gracias, muy amable. Gracias. Bueno, un consejo que tengo para darles, como todas las mañanas. Con Montecable y MC GovLive, el mejor entretenimiento, obviamente, va con vos y podés disfrutarlo desde solo 1.150 pesos con Paramount Plus incluido. ¿Cómo tenés que hacer? Es muy simple, llamar al 2909-000 o bien ingresá en montecable.com. Y ahora, vamos a hablar de educación, porque nos está visitando Carmen Arecce. ¿Está bien así? Es vasco eso, Carmen. Es vasco. Es vasco, sí, me parecía. Casa de piedra. Es seguro. Mirá. Ese es el significado del... Mirá vos. Directora del Área Técnica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Ay, cuánto para charlar y para tratar de entender, ¿no? Y justamente en el marco de este contexto, a ver, ¿cuál es la tarea específica que realiza esta área? Bien. Lines cometidos principales son justamente evaluar el sistema educativo en distintos aspectos. Uno de los principales tiene que ver con el, por ejemplo, el seguimiento de las metas que plantea el gobierno, ¿no? Entonces, ese es uno de los aspectos principales. Ustedes pueden ver en la página del INED, tenemos una entrada que es el mirador educativo y allí uno puede ir viendo la evolución de los distintos indicadores, cómo se van alcanzando o no las distintas metas que se plantean. Cada dos años también elaboramos el informe del estado de la educación, que, bueno, también, ¿no? Para ir dando cuenta de estos principales objetivos planteados. Y a su vez, realizamos lo que es la evaluación nacional de aprendizajes en lectura y matemática, en tercero y sexto de primaria y en la finalización de la educación media básica. Claro. Hace muy pocas horas, o relativamente poco, se hicieron informes sobre, y esto, pregunto porque no llegué a entender, concretamente, asignación de recursos salariales entre las escuelas y los jardines públicos. Y lo primero que se me ocurre a mí, pero no entiendo mucho, los recursos, los salarios de la gente, o sea, de los docentes, de los que trabajan, o es lo que en definitiva el presupuesto que nos cuesta, que se asigna a la educación del niño según los niveles de vulnerabilidad. Bueno, son las dos cosas. Nosotros, primero, lo que hacemos es un análisis de cuánto se gasta y cómo se gasta. Correcto. Porque lo importante en esto es no solamente el cuánto, sino cómo, que tiene que ver con lo que tú decías de la vulnerabilidad, ¿no? Se espera que se brinde más a los que tienen menos. Entonces, siendo el salario el principal componente del gasto, ¿no? Eso es muy alto la proporción. Bueno, el análisis se centra fundamentalmente en ese aspecto, ¿no? Y se analiza las posibles inequidades o no que se encuentren allí. Un poco en función de lo que es el instituto, ¿se participó desde el instituto en lo que fue la elaboración del proyecto de reforma educativa, de alguna manera? No, nosotros sí. O por lo menos se les pidió información, tuvieron posibilidad de intercambiar, porque obviamente que el rol que ustedes ocupen es fundamental a la hora de hacer una reforma educativa. Nosotros, a partir justamente de Aristas, que es la Evaluación Nacional de Logros Educativos, tenemos una mirada muy orientada hacia lo curricular. Porque justamente de lo que se trata de dar cuenta es de en qué medida los estudiantes alcanzan lo que el sistema educativo espera que alcance, ¿no? Claro. Entonces, de ahí surgen insumos para el diseño curricular. Nosotros tenemos una herramienta que se llama Aristas en Clase, que es de acceso libre y la idea es que la puedan trabajar los docentes. Y así los materiales que se proveen están muy orientados a la práctica, si se quiere, más cotidiana en las aulas. Y muestran, por ejemplo, como las progresiones de aprendizaje, como los alumnos van avanzando en los distintos, digamos, grados en los que pueden estar de matemática, lectura. Y eso es un insumo que sí, por ejemplo, compartimos con la NEP. Claro. Replicaba mucha información para que después se tomen las políticas necesarias. Sí. Yo quería volver un segundito a lo que preguntaba Marcelo, esto cuando se detectan las inequidades en las distintas escuelas jardines y el INED va a proponer la asignación de los recursos. ¿Cómo es esa distribución? ¿Los que más lo necesitan son los que más se van a enfocar o cómo se distribuye? Bien. Lo que nosotros encontramos en este aspecto es que no es ni blanco ni negro, digamos. Uno no puede decir está bien o está mal. Lo que sí vemos es, por un lado, que los criterios, o sea, el sistema educativo no asigna los recursos aleatoriamente. Dice, bueno, ¿y cuáles son esos criterios? Y ahí influye mucho si es una escuela, por ejemplo, de tiempo completo, lógicamente, o tiempo extendido. Si es una escuela a aprender, que son las escuelas que están en los quintiles más vulnerables. Si es una escuela urbana común, que son las comunes, las de cuatro horas. O si son escuelas rurales, ¿verdad? O de práctica. Entonces, según esto, y a su vez según la cantidad de alumnos y también según los programas específicos focalizados para ciertos tipos de poblaciones, es lo que termina conformando el equipo docente y de acuerdo a eso, como no es lo mismo el sueldo de dos docentes. Depende fundamentalmente, como sabemos, de su antigüedad. O sea, el sistema, el docente crece en su escalafón básicamente por antigüedad. Entonces, todo esto hace que la conformación de lo que termina costando un centro educativo tiene factores que son muy claros e identificables y otros que tienden a depender más hasta de la elección del docente. Porque el docente es el que elige, ¿no? Sabemos que... Carlos, quiero preguntarte, porque en definitiva todo esto termina volcándose en el desempeño de los chiquilines. ¿Aprenden más o aprenden menos, no? Y generalmente al boleo siempre se dice, o sea, las pruebas PISA son lo que miden, ¿no? O por lo menos en general es lo que sabemos que mide cuánto aprendieron los chiquilines o cuánto no aprendieron los chiquilines. Ustedes que evalúan, ¿aprenden más o aprenden menos en los últimos 10 años? ¿Cuál es el desempeño de los adolescentes o jóvenes uruguay? Bien. Además de PISA, en Uruguay tenemos ARISTAS, que viene a ser el equivalente a PISA para Uruguay. ARISTAS es la evaluación nacional, es el PISA uruguayo. Y ese lo hace el INED. Entonces, nosotros lo que hemos visto es, bueno, lo que creo que es de manejo público, ¿no? Los desempeños tienen mucho por crecer y se distribuyen de forma muy inequitativa. No, es difícil estudiar la relación entre cuánto una mejora en los desempeños obedece a una asignación de recursos o a otros aspectos, porque, bueno, son múltiples los factores que interactúan a la vez. Sí hicimos el año pasado un estudio que nos muestra, porque a su vez, ¿qué sucede? Estamos hablando de vulnerabilidad, de distintos contextos. Entonces, uno no puede, de alguna manera, como tomar la misma vara para todos, ¿no? Decimos, bueno, en un contexto vulnerable, sabemos que no podemos esperar. O sea, si bien todos tienen que llegar a un mínimo común, aceptable, bueno, sabemos que el contexto desfavorable juega en contra de alcanzar resultados más altos, y no así en contextos más favorables. Entonces, tomando esas diferencias en cuenta, lo que vimos en un estudio que realizamos a partir de Aristas el año pasado, es que en las escuelas Aprender, justamente, que son las que están orientadas a los contextos más favorables, también en las escuelas de tiempo extendido, no las de tiempo completo, las de tiempo extendido, que son menos, tienen algunas diferencias en su propuesta, y en las escuelas rurales, es en donde, en mayor medida, aunque no hay una diferencia muy grande, pero sí, en mayor medida, los estudiantes alcanzan logros que están por encima de los que se esperaría que alcanzaran de acuerdo a su contexto. Y en esto aparece como aspecto que contribuye, digamos, a ese logro, porque bueno, uno dice, bárbaro, pero ¿y qué es lo que hacen en esa escuela distinto a lo que hacen en otra? Y ahí vemos que es muy importante cómo está conformada la comunidad profesional docente. No sólo cómo está el liderazgo del director, el intercambio y la confianza entre el grupo de docentes que trabajan allí, y a su vez también, el tipo de tareas que se les plantean a los alumnos, ¿no? Cuanta mayor demanda cognitiva, sobre todo en matemática, identificamos ese aspecto, bueno, mayores van a ser los logros de los estudiantes. Carmen, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, Carmen Areche, que es la directora del área técnica del Instituto Nacional de Evaluación Educativa. Pero tenemos, tenemos que ir en una tanda. Así es. Sí, porque teníamos previsto una cosa, pero la cambiamos porque tenemos que cambiar. Gil Pérez no estaba pronto. Sí, no estaba pronto. Venimos en un ratito, no se vayan, ¿eh? Yo la veo. ¿Qué les parece? Ustedes están esperando y nosotros también a ver cómo ha venido evolucionando las condiciones. Esquimáticas. A ver, abrimos la ventana. Está precioso. Yo te decía, Jimena, más temprano. No me lo esperaba. Estaba fresquito, pero lindo. Precioso, mirá. Está más lindo todavía. Lindo el cielo, pero viste que la temperatura es para tener prudencia. Una cosita, una cosita por encima. 15 grados a esta hora de la mañana. Para hoy se espera una máxima de 18. Sigue bajando la humedad, está en un 58% y tenemos un cielo ahí casi, casi totalmente despejado. Mirá qué bello. Está muy lindo. Y los pronósticos para el fin de semana son bastante alentadores para aquellos que tengan la oportunidad. Hay otras noticias para contarles ahora en Buen Día. Buen Día. Noticias del ámbito nacional. El Ministerio de Ambiente prevé firmar esta semana la autorización ambiental definitiva que permitiría a UPM poner en funcionamiento su nueva planta de celulosa en Pueblo Centenario. Se estima que el próximo viernes el proyecto industrial UPM2 va a recibir esta autorización ambiental que corre por parte del Poder Ejecutivo y que le permitirá comenzar a funcionar. La planta está técnicamente pronta para empezar a operar, pero por el momento todavía no hay fecha de inauguración. La empresa finlandesa espera la autorización definitiva para comenzar su operación en lo que queda del primer trimestre de este año. UPM ya cuenta con el Plan de Gestión Ambiental de Operaciones, que es el paso previo a esta autorización que mencionábamos. En otros temas, a pedido del conglomerado mexicano, claro, el Gobierno Nacional postergó a través de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones la subasta del Espectro 5G. Esta subasta se iba a realizar inicialmente el día 28 de abril, pero quedó postergada para el martes 9 de mayo, ya que la empresa denunció una serie de complicaciones que afectaron la posibilidad de participar en dicha subasta. Desde la multinacional aseguraron que el pedido de extender el plazo en estos días radica en no poder completar la documentación a presentar, dado la cantidad de feriados, días inhábiles bancarios y el exiguo plazo para constituir la garantía exigible. Y terminamos hablando de la sequía. Continuamos con este tema porque Uruguay importó 250 toneladas de papa desde Brasil con el objetivo de garantizar el abastecimiento sin descartar lo producido localmente, pero para evitar un incremento desmesurado de los precios locales. Tanto el déficit de producción como el encarecimiento de los precios se dan por los efectos de las sequías en los cultivos locales. Y estas compras al exterior son algo anómalos, se produjeron para completar justamente la producción nacional que fue diezmada por la situación de la sequía. La mayoría de los cultivos de hortalizas se vieron fuertemente dañados por la falta de precipitaciones en los últimos meses. E históricamente en Uruguay se produce la papa que se consume. El 90% se cultiva en San José, uno de los departamentos que fueron más afectados por el déficit hídrico. Desde que la vida me trajo hasta acá hace aproximadamente unas dos semanas. ¿Cómo arrancaste? Sí, la vida me trajo. Está bueno. Ay, mira. Y sí, son las vueltas de la vida. Pero mira quién volvió. Por eso, no, quería presentarlo justamente y para mí es una aventura que estoy disfrutando mucho, por cierto. Es un placer recibir y compartir unos minutos. Iba a decir excompañero, pero en realidad no es un excompañero, yo me siento de telenoche. Mi querido Leo Pedrosa, ya lo saben, llega él de que nos va a hablar, pero quería saludarlo. Igualmente, igualmente. Me daba cierto temor. Sí. Están sin talento juntos. Sí. A ver cómo respondés el telenoche. A ver, Leo. No tengas duda. ¿Estás jugado a todos? Un placer. ¿No estás jugado a todos? Sí, sí, sí. Ah, ok. ¿Ustedes compartieron a caballo? Sí, los dos. Uno, uno. Uno. No quería decir, no voy a contar en mucho de ellos. El caballo era medio... Era bravo. Bueno, vamos a hablar de hechos policiales de las últimas horas y obviamente que llama la atención lo que sucedió ayer en el juzgado de Juan Carlos Gómez, previo a una audiencia de formalización donde, ¿cuántas veces escuchamos decir que los delincuentes, así como entran por una puerta, salen por la otra? Y bueno, en este caso quedó graficado producto de que uno de los detenidos se escapó allí, quedó registrado, se fue caminando, observen, por la puerta principal del juzgado de Juan Carlos Gómez. Tranquilo. Y también, eventualmente, en una casa de familia, todo aquí en la zona 1 que comprende Aguada, Centro Cordón, fue detenido por esos efectivos de investigaciones. Y bueno, iba a ser reformalizado y pidió para ir al baño, le sacaron a las esposas y se fue. Pero perdón, se escapó Moradito, acá se sentando, se va a escapar este juzgado porque va a ir al baño. Pero me tengo más fea a Moradito para escaparse que a los delincuentes. No es la primera vez que se escapan de ese juzgado, ya que hace pocos meses un detenido también saltó de la ventana, incluso cayó en el techo del auto de una funcionaria y se fue corriendo. Pero bueno. Leo, perdón, ¿no? Sí. Cuando va al baño no hay una custodia. Sí, hay un tema de custodia que no entra al baño con él. No, está bien. Pero sí, en este caso uno ve que no tiene grilletes en los pies y tampoco las esposas, ni siquiera una, que se la haya sacado a una esposa y bueno, se haya permitido que ingrese. Exceso de confianza y bueno, y seguro que hay alguna sanción metrá. Exacto. Sí, hay una investigación de urgencia. Y después vamos a hablar de lo que fue la captura en la plata argentina de dos sospechosos, dos personas que van a tener que declarar por el caso de Rubén Torres. Este trabajador de reconocido hotel de Punta del Este que el 6 de febrero desaparece, se realiza la denuncia, el auto aparece a los pocos días incendiado aquí en Montevideo. Su cuerpo el 12 de febrero, muy cerca de Pan de Azúcar, una muerte que en primera instancia fue calificada de violenta por las características como aparece el cuerpo, pero no se podía confirmar exactamente como fue por la descomposición del mismo. Estaba envuelto en una sábana, tenía las extremidades atadas. Un trabajo realmente a destacar de Interpol Uruguay en el análisis de cámaras. Y acá vamos a hacer una pausa, ¿no? Ustedes vieron lo que son las cámaras, la definición de la cámara en un juzgado. Hay que poner hincapié en tener más cámaras con mayor definición en determinados lugares para poder identificar a las personas. Bueno, aquí se logró hacer un análisis de cámaras, de bancos, porque luego de la desaparición se detecta que fue usada o se intentó usar en varios bancos la tarjeta de cobro de Torres. Entonces se coteja esa información con la imagen del auto, que se lo ve por la ruta 9, posteriormente se lo ve en tres cruces el auto, donde bajan dos personas, ingresan a la terminal, sale una, sube al auto, se va y vuelve caminando. El auto, hay que recordar que apareció en el parque Rodón incendiado. Esos dos se toman un ómnibus a Fraiventos y luego cruzan hacia Argentina. Todo esto se lo mandan a Interpol Argentina. Le dicen, bueno, nosotros necesitamos que nos identifiques a estas dos personas. Que serían Argentina. Bueno, allí un sistema, un software bastante sofisticado que tiene Argentina de individualización facial, biométrico. Hace un primer análisis con todas las fotos de aquí, de Uruguay, las imágenes. Y las imágenes que pudieron captar ellos allí en el puente Gualeguaychú, Fraivento Gualeguaychú. El 7 de febrero, entre las 18 y las 20 horas, se coteja con el ingreso de personas. Argentinas que volvían al país. Y, bueno, aparece un abanico importante y se fue, obviamente, analizando, descartando hasta que se llega a estas dos personas que fueron detenidas. Y ahora se espera la extradición por su presunta participación. Hay que ser muy meticulosos en esto porque, obviamente, hay una familia que está muy expectante para que se resuelva este horrendo crimen que ocurrió en San Carlos en el mes de febrero. Bien, leo una frase nada más. ¿Tenés una última actualización respecto al tema de unos hinchas? Los hinchas de la ciudad. Sí, seis apuestados. Y hay más personas que están siendo buscadas. Daro estuvo en la audiencia. Y, incluso, falta quien efectuó el disparo, que terminó hiriendo a un parcial de Peñarol. Que, de hecho, es la persona, por lo que decía ayer el fiscal Romano, que va a llevar la carga más grande en cuanto a las lesiones. Y, además, también lo que decía Romano es que hay tantas personas que se espera poder llevar frente a una jueza que, para él, se estaba indignado, en realidad, en su momento. Es que creo que la sociedad ya está indignada de lo que está pasando. Y mirá que lo charlamos recién con Daniel y con... Aquí, digo, acá no es un tema de los colores. No, 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 no. Porque esto no es nacional. A lo que nos gusta ir al fútbol, lo vemos con mucha tristeza porque, generalmente, uno va con... Yo voy con mi hijo de cuatro años. De hecho, uno de los seis, que también es un dato, se presentó él mismo a fiscalía en la tarde de ayer cuando sabía que se estaba llevando adelante todo esto. Sí, es como... Y, después, sobre todo, también, los mensajes que se tienen que dar luego de este tipo de distancias, ¿no? Que creo que ahí está el kit del asunto y, bueno, para futuro, ¿no? Y decir, bueno, es un deporte, es una pasión, que todos lo vivimos, pero con respeto y tolerancia creo que va a ser mucho mejor. Hay gente que se les ordenan los patitos en la cabeza. Y hay gente que usa un club o una hinchada para mezclarse y hacerlo... Muchas veces generando problemas a la misma institución, ¿no? A la misma institución. Claro, claro, totalmente. Y lo saben y no les importa. Parecería que no les importa. Es bravo. Leo, muchísimas gracias. Te esperamos más seguido por acá, ¿eh? Tiene bitcoins. ¿Cómo hace? Tiene bitcoins. ¿Tiene bitcoins? Tiene bitcoins. Mucho. Se queda un rato más, ¿eh? Quedate un rato. Se queda un rato. A mí es un placer. Quedate un rato. Depende de ustedes. Quedate, quedate. Bueno, vamos a distender un poco. Ya tratamos de venir distendiendo, ¿no? ¿Está bien dicho así? Más o menos. Distendiendo. Sí, está bien. Bueno, este... Ricardo Galán era... ¿Hay que besarse más? Hay que besarse más. ¿Hay que besarse más? Dice que sí. Sí. No, Roberto. Roberto Galán. Roberto Galán. Ricardo era el primo. ¿Se gustó? Sí, me confundí con el primo. Hay que besarse más. Y si no escuchen a Jimena. Sí, señor. Sí, señora. Hay que besarse más, como dice Marcelo Irachet, nuestro conductor. Y miren qué lindos besos estamos viendo en pantalla. Ah, qué bien. Hay tantos besos para rememorar en la pantalla. Qué cosa linda. Qué cosa linda darse besos, ¿no? Sí. Bueno, hoy... Sí, sí. Sí, claro. Hoy es el Día Internacional del Beso. ¿Y saben por qué se celebra hoy? Se festeja como resultado de un concurso celebrado en Tailandia, donde en el año 2011 se batió un récord al beso más largo del mundo. ¿Saben qué? Una pareja tailandesa estuvo... 46 horas. Pará. 24 minutos y 9 segundos dándose un beso en este concurso. Compañales. Sí, imagínate. Pará, pará. Yo enseguida me pregunto tantas cosas, pero pará. Ah, cómo saberlo. No estando conformes con este récord, al año siguiente, perdón, dos años después, en el 2013, la pareja rompió su propio récord al despegarse sin un... Sin despegarse. Perdón, sin despegarse por un segundo, 58 horas, 35 minutos y 58 segundos. Pero qué pesado, porque al final es un sufrimiento. Qué calambre que les habían quedado en los labios a esa persona. Aparte la cara de felicidad que tienen en ese cerezo. Qué necesidad. Ay, por Dios, qué dolor de espalda, de pierna. ¿Cómo? ¿No fueron al baño? ¿No comieron? ¿No comieron? Aparte digo, pará un poquitito. Es un beso, sí, pero falta sentir. Pero por lo menos disfrutalo, ¿no? O sea, porque... Ay, qué cosa rara. Bueno, primero que hay gente para todo. No, mira, 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 mira. Mira la cara de la señora. No, me están mirando de costado el reloj. Están mirando de costado el reloj a ver cuánto va. Imagínate ser el segundo y no haber llegado a los 58 minutos, llegado a los 57 y te desprendés por un error o porque te pico. La discusión con tu pareja en el auto volviendo. Te das cuenta cómo me soltaste la boca. Te arruino por tu culpa. Bueno, saliendo de Tailandia, es una fecha que queremos recordar y celebrar. Sobre todo celebrar, ¿eh? Porque es muy lindo darse besos. Porque el beso tiene mucha importancia para la vida humana y las relaciones de las personas. Y ya les vamos a contar un montón de beneficios que tienen los besos. Pero ¿saben cuál creen que es el origen? A ver. Puede venir por la lactancia materna, obviamente, que es como si quisiera un beso de bebé a mamá. O en la época de los homínidos que caminaban por el mundo, que los padres y las madres les daban de comer de boca a boca a sus hijos. Los animales hacen lo mismo. Entonces, se cree que puede venir por ahí el origen del beso. Pero hay estudios, y les voy a decir algunos datos de qué pasa en la rutina. Yo les dije a ustedes, qué lindo que es besar. Y todos me miraron como diciendo... ¿Qué era eso? ¿Qué era eso? ¿No? Ah, ta, 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 ta. Nos subimos todos a tres. Ta, 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 ta. Porque hay estudios que dicen que la rutina boicotea los besos en la pareja. ¿No? Bueno, y boicotea todo. La rutina, la rutina, sí. Sí, sí, sí. Que señalan que las parejas formales se besan menos que las parejas esporádicas. Las primeras fases de la relación, obviamente, son las que implican más contacto físico. Pero dicen estos estudios que a partir de los tres años, las parejas empiezan a besar con menos frecuencia. Solo el 25% de este universo estudiado se besa de manera frecuente. Solo el 25, chicos. De manera totalmente contraria, el contacto físico hacia los nuevos amantes es mucho mayor. Y el enamoramiento. Es mucho más claro. Y esa cifra, ¿sabés por qué es baja? Porque seguramente la gran mayoría no sabe los beneficios del beso. Ah, te los voy a contar. Los beneficios sanitarios. Sí, eso me encanta. Escuchame una cosa. Eso me mata. Antes de los beneficios... Pensé que ustedes iban a decir cuál fue su récord de duración de un beso. Pensé, digo, yo estoy acá escuchando... El televidente se pregunta lo mismo. Estás abriendo una puerta que no sé si vamos a poder cerrar. Escucheme una cosa. Les voy a decir una curiosidad que la verdad es que les va a dar un poco de asco. Perdónen. Bueno, gracias. Durante el beso, unas 40.000 bacterias se pasan de una boca a la otra. Era necesario. Era necesario esto, David. Pero social, esas materias buenas, esas sí. La mayoría son inofensivas. La bacteria del amor. Pero está demostrado por una multitud de estudios que hay tantos beneficios en los besos. Miren, se ejercitan unos 30 músculos faciales. Yo lo noté, sí. ¿Tú lo notaste? Los poes tailandeses estarían totalmente acalambrados después de 58 horas. Y dicen que aquellos que se besan de manera frecuente viven más años y se enferman menos. Los sonidos que están poniendo. Todo es terrible, es terrible. Bueno, al besarnos también se produce adrenalina en la sangre. Eso se lo sentí, sentimos seguros. Sí, no, eso sí. Las cosquillitas en la panza. Las mariposas en todo eso. Los nervios en las piernitas. A veces te... Yo le dije que quema calorías. También, escuchá una cosa. En vez de hacer bicicleta o cinta. Beso. Beso. Puede ser complementario, ¿no? Y Dani seguro. Un beso de un minuto para vos, Irachet. A ver. Un beso de un minuto de duración. Quema aproximadamente 26 calorías. Toma a favor. Y si el beso se prolonga hasta 10 minutos. Besito. 10 minutos, hay que un beso. Ahí. Para mí el tema de que sea uno es la fracción difícil, ¿entendés? Porque no hay... Yo creo que tiene que incidir qué tipo de beso. Ah. Porque esos besos que veíamos ahí. Claro. Nosotros... Viste que eran como dos muñecos. Nosotros tenemos... Así. Eso no te mueve ni un muco. El beso de telenovela es fingido la mayoría. No importa. Pero es más aparatoso. Hay que durar, ¿no? Pero para... Sí. Digo, me pregunto. Porque nosotros tenemos la cabeza distorsionada. También está el beso de mamá y de nena. El beso como beso. Digo, no. Enseguida pensamos en la pareja. Pero me parece que no estamos yendo a ese beso. No. Guillermo Hernández me habla de la homeopatía. De eso que es... No. No estamos hablando de ese beso. ¿No? Si te das un beso... Pero está incluido dentro del Día Internacional. Sí. Todo esto. Bueno, pero sigamos con el otro que me ha leído. No lo haya. Discutirlo la haya. 10 minutos de besos queman. 150 calorías. Así que pueden probarlo en casa. Unos 10 minutitos de besos al día. Estamos quemando calorías. Una caloría por minuto. Pero lo que dice Dani es muy interesante. Porque un beso normal, tipo un piquito aburrido, solo nos mueve dos músculos. Ahora, ahora, un beso apasionado, ese beso francés hermoso que nos deja en las nubes, nos mueve 34 músculos de la cara. ¿Qué me decís? ¿Qué me decís? ¿Para bajar la papada? ¿Para bajar los cachetitos? ¿Por qué me mirás? ¡Ay, no, no! Yo te estoy aprendiendo contigo en este momento. Nuestro consejo de salud es que practiquen y practiquen y practiquen los besos. Ahí está. Voy a googlear el beso francés. El beso francés fue hermoso. Eso es sorprendente. No sé, capaz que... ¿No conoce el beso francés? No sé, capaz que no lo tengo identificado y uno capaz que lo practicó. ¿Leo lo conoce? No, no. Dani sí. Levanta caballo. El beso francés es el que incluye el órgano de la lengua. Ah, claro. Ah, a ver si ahí trabajás más músculos. Sí, no, no seas malo. Como el Dalai Lama. No, 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 no. Si hablamos de besos famosos, no, Dalai Lama no, por favor. Si hablamos de besos famosos, seguro todos tenemos en nuestra memoria algún beso de película. Esos que te dejan así, ay, qué ternura, cómo me gusta esa pareja, qué hermosa. Que no lo vamos a recordar al Dalai Lama. No, no. Obviamente. No, pero vamos a hacer un repaso por los besos más icónicos y famosos de la historia del cine. Y comenzamos por el de Titanic, por supuesto. 1997, todavía me acuerdo cuando los fui a ver al cine, yo tenía ocho añitos. Leonardo DiCaprio y Kate Winslet, estos dos jóvenes de clases sociales radicalmente opuestas, se conocen a bordo del transatlántico británico Titanic, iniciando esta profunda y brevísima historia de amor. Y el beso en la... ¿Proba o popa? ¿Qué es eso? Es la prueba. ¿Leo? La prueba. Ahí en la prueba del Titanic. Popa para atrás, ahí va. Viste, a mí me falta gente que sabe de barcos. Mirá qué belleza. No, no, pero acá hay de todo, ¿eh? Sí. ¿Qué hay de todo? ¿En la película? No, 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 acá hay de todo. Nuestros compañeros saben de todo. Saben todo. El beso del Titanic es famosísimo, recordado y recreado también muchas veces. Vamos al próximo y estamos hablando nuevamente de Leonardo DiCaprio. Y esto es para mi generación, ¿no? De los 90, 1996, Romeo y Julieta. El beso que se dan allí en la piscina. ¿Era una piscina? Una historia de amor de todos los tiempos entre estos dos jóvenes pertenecientes a familias rivales. Es otro beso famosísimo de los 90, Leo DiCaprio con Claire Dens. Tremenda actriz y tremendo actor, la verdad. Vamos al 1990 y esta sí les va a gustar. Patrick Swayze y Demi Moore en la película Ghost. Una de las más románticas de los años 90. Que muestra el amor entre una joven pareja que traspasa los límites de la muerte. Y esta icónica escena cuando están ahí los dos trabajando con... ¿Es cerámica? Cerámica. Bueno, están trabajando. Sí, trabajamos trabajando. Y se ponen apasionados y se dan un besazo que siempre termina, por supuesto, en la historia de romance. Ahí va. En lo que viene después. En lo que viene después. Seguro. Y que ahí se te termina. ¿Viste? Que siempre es vos, se ponen negro y es la mañana siguiente. Seguro. ¿Y cómo fue? Es todo hermoso. Vamos al próximo. 1982. Nos venimos para atrás, ¿no? Obviamente, estamos haciendo una cuenta regresiva en el tiempo. Richard Gere y Debra Winger. Reto al destino. Un aspirante de la Escuela Naval de Estados Unidos que se enamora perdidamente de una joven tímida y sencilla. Estas de las primeras, así de Richard Gere como un gran galán. Ese beso. Las vi todas, esta. ¿Las viste? Y no soy muy adepto al cine, pero... Romance, mira. Cuando viene el protagonista, le agarra la cara a la chica y le da ese besazo. Esas seguro van a quedar para el recuerdo. Seguimos yendo para atrás. Audrey Hepburn y George Pepper de 1961. Desayuno con diamantes. Una joven neoyorquina de alta sociedad que aspira a ser actriz. Conoce a un aspirante actor combinando sus vidas para siempre. Y ahí se dan ese besazo de película que, ¿saben qué? Se repite mucho el beso bajo la lluvia. ¿Se dieron alguna vez un beso bajo la lluvia? Sí. ¿Sí? Qué lindo, qué romántico. Sin paraguas. Contestó ahí el nomás. Estuvo bien, estuvo bien, abrazó la bandera. 1953. 1953. Bert Lancaster y Deborah Kerr. De aquí a la eternidad. De acá, viste, ya nos vamos al blanco y negro. Un sargento y la esposa de un capitán se dan un besazo ardiente en la playa de un cálido océano. Esta no la llegué a ver. ¿Se dieron que me condiga un beso blanco y negro? Bueno, beso blanco y negro. Y ahora sí vamos a una que es un clásico de todos los tiempos. Cine de culto, Casa Blanca, 1942. Ah, no podía faltar. No podía faltar. Este es el puesto número uno. Humphrey Bogart y Ingrid Bergman. Un clásico que muestra la historia de amor entre un fugitivo y una hermosa y joven. Vieron que el amor imposible, el amor platónico, ese amor que no se puede dar. Distintas clases sociales son los que más nos marcan, ¿no? Son como que los que tienen más aceptación y popularidad entre el público. Así que, besazos de la historia del cine. Celebramos este día y les recomendamos a ustedes que también lo celebren dándose muchos besos. Qué lindo, qué lindo. Un día tenemos que hacer los peores besos. Ah, no, pensé que... Ah, pensé que... Yo parezco... Creí que... Los peores. ¿Cuáles eran? Eh, bueno, vamos a buscar. Leí por ahí que hay el día del beso robado. Ay, no me gusta eso. Bueno, es un matiz respecto a este. Es el próximo 6 de julio. El 6 de julio podemos hacer el día internacional del beso robado. Cerca de jefatura, vamos. ¿Ven a vos? No, no. 9-11. Bueno, a ver. Nos vamos a un lugar muy lindo. Para darse besos. Es muy romántico también. Sí, por supuesto es un lugar ideal para justamente besarse. ¿A dónde? Vamos a Perú. ¿Saben a dónde? Muy cerquita de Machu Picchu. Aguas Calientes. ¿Conocen? ¿Sabés que no conozco? Vale la pena. Un precioso lugar. Pueden tomarse, toman el tren desde Cusco hasta Aguas Calientes y ahí pueden llegar fácilmente a Machu Picchu. Bueno, es una ciudad del Valle del Río Urubamba en el sureste de Perú. Es conocida por sus baños termales. Y bueno, como les decía, zona de acceso a las ruinas de Machu Picchu. El centro de la ciudad está lleno de restaurantes y tiendas con el típico mercado artesanal en su centro. Al noroeste, a lo largo del río están los jardines de mandor con orquillas y aves. Y la casa de las mariposas cercana es un proyecto también de conservación local. Recomendable. Es muy lindo lugar. Aguas Calientes para los que vayan a Perú y tengan como destino final Machu Picchu. Precioso. Bien, ¿cómo seguimos ahora? Es un gusto para nosotros recibir en estos momentos a un hombre que son tantos de los temas que uno puede llegar a hablar con él. Porque además de músico, de un artista, de productor, con mucho ingenio, es doctor, médico, otorrino, laringólogo. Y aparte, me salió bien. Nunca me salió bien. Un laringólogo me salía bien. Otorrino, el laringólogo. ¿Seguro? El doctor Daniel Drexler, que aparte de doctor, es músico. Bienvenido. Buenos días, realmente. Muchas gracias. Un placer estar acá. Lamento que justo que la vez que te salió bien la palabra compleja, que es otorrino, laringólogo, yo no soy otorrino, laringólogo. Eso pasó. No me te puedo creer. No te puedo creer. De que no lo soy. Seguro. Me quiero morir. ¿Sos doctor? Sí. Soy doctor en medicina, soy mágister en ciencias médicas. Es verdad que hice todo el posgrado de otorrino, laringología. Y es verdad que vengo de una familia que mi padre y mi madre eran otorrinos. Entonces, me siento como parte de la tribu, pero no tengo el título. Me interesa especialmente. En este momento, en este momento. Bien aclarado. Después de todo esto que se ha venido dando a nuestros otros, yo no tengo el título final. De todas maneras, ya vamos a hablar de la obra, si te parece, ¿no? Pero quería arrancar por esto. Director del centro TINITUS. TINITUS. Y por supuesto que antes venía acá a Guglia. Este, no tenía la más pálida idea. Y entre otras cosas, lo que me asombró de qué se trata. Y la cantidad de personas que padecen, está bien el término así, padecer el TINITUS. ¿De qué estamos hablando? Es un 17% de la población mundial. El TINITUS es escuchar sonidos que no tienen un contenido semántico. Si uno escucha voces, es otro tipo de patología. Pero cuando sonidos como zumbidos, soplido de mar en los oídos, bueno, un 17% de la población lo tiene. Estamos hablando de casi mil millones de personas en el mundo. Y es una patología que aparte ha ido creciendo porque al aumentar la expectativa de vida y al aumentar el ruido de los entornos en los que nos movemos habitualmente, la incidencia está creciendo año a año. Puede ser también el tema de la, bueno, la utilización de tecnologías también, ¿no? Los auriculares. Sin lugar a ver. ¿Eso contribuye a que se desarrolle esto? ¿Que es una enfermedad o no es una enfermedad? Es un síntoma. Muchos músicos, perdón, muchos músicos lo tienen. Ajá. Sí, bueno, yo me digo que entré en ese tema básicamente porque, bueno, los colegas músicos alrededor me preguntaban si había alguna solución. Entonces, este, hace 20 años más o menos me encontré en una situación que tenía un montón de cobayos voluntarios, digamos. Como querían decirme, ¿qué hay para hacer que podemos probar? Y en el año 98 se nos ocurrió una idea de un protocolo de estimulación acústica que después, estando en el laboratorio en el que estaba con la doctora Pedemonte, empezamos a hacerlo durante el sueño. Entonces armamos un protocolo de estimulación acústica durante el sueño. Eso es un proyecto de 20 años de largo que en el medio se asoció un hospital estadounidense, el CEDAR-SINAI, y terminó en una empresa en Estados Unidos que ahora fue comprada por una empresa de Canadá para la cual estoy trabajando remotamente. De hecho, el sábado me estoy yendo para Estados Unidos a una conferencia en Seattle, en el Congreso de Audiología de América. Pero no se cura, ¿no? Pero no se cura, ¿no? O sí, ¿se puede paliar? Bueno, a ver, ahí viene la duda de qué es la cura. Lo que pasa es que es multicausal, ¿no? Estamos hablando de... Sí, es un síntoma, puede tener muchísimas causas. Solo en un 4 o un 5% de los casos tiene una causa orgánica de base. En el 95% de los casos es un tema fisiológico, en la manera en que se procesa la información a nivel del cerebro. Bueno, y hay toda una discusión filosófica alrededor de qué es la cura del tinnitus, porque en realidad todos alguna vez escuchamos tinnitus, ¿no? Simplemente que tenemos una situación compensada, y en realidad la cura, desde mi punto de vista, no es dejar de escucharlo, sino es compensarlo. O sea, llevar al paciente a la situación en la cual el tinnitus no le importe, o esté a un nivel de volumen en el cual directamente no lo altere. No le afecte la calidad de vida, porque supongo que deben haber diferentes grados, y en algunos casos deben haber personas que hasta les molesta, o les interrumpe, o les modifica el sueño, ¿no? Es una situación incómodísima. Afecta toda la calidad de vida. Hay casos muy extremos, ¿no? Donde ya la afectación es global, la persona queda totalmente inmovilizada por el tinnitus. Pero la gran mayoría de los casos lo que hay es una descompensación, y lo que se trabaja es en tratar de compensarlo, ¿no? ¿Y cómo de repente la música, podemos decir así, sonidos acústicos, pueden canalizar o mejorar a un paciente de tinnitus, que es en definitiva lo que apunta a tu trabajo, ¿no? Los seres humanos tenemos una cosa maravillosa, que se llama neuroplasticidad, que es nuestra capacidad, la capacidad que tiene nuestro cerebro de cambiar, tanto en su estructura como en su funcionalidad. Y cambia en función de la propia experiencia. Si nosotros estamos haciendo repetitivamente determinado aprendizaje, ese aprendizaje va generando una vía preferencial de circulación dentro del cerebro, y eso nos permite irnos adaptando, y fue lo que hizo que los humanos nos adaptáramos a todos los climas del planeta, y que para bien o para mal, seamos la especie predominante en el planeta. La neuroplasticidad se puede inducir, y en estos casos se puede inducir a través de estimulación acústica. Entonces nosotros lo que hacemos es diseñar un tipo de sonido muy específico que reproduce las características de frecuencia y de intensidad del tinnitus del paciente, eso se carga en un dispositivo móvil, y el paciente duerme con eso. Es un tratamiento de un año de duración, y bueno, los resultados realmente son muy interesantes. Daniel, obviamente su voz de música dice ser doctor, también se mezcla un poco, pero yo quiero preguntarte por lo que acaba de pasar en la cita rosa, porque la voz de la diosa Entropía, obviamente es un disco de septiembre, ¿no?, del año pasado, que ahora estás defendiendo en los escenarios, cómo, nada, cómo estás para la cita rosa, y cómo se define un disco así. Estoy muy contento, estoy muy contento porque, primero, veníamos de una etapa de dos años de no poder tocar, que fue como una pesadilla, ¿no?, y el año pasado, ya en septiembre, cuando se vio el disco, hicimos, bueno, La Sabala Municia en Montevideo, Casa Natura en San Pablo, El Teatro San Pedro en Porto Alegre, y terminé, por primera vez, en Corrientes, en Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el Teatro Astros. Entonces, es un concierto que está específicamente pensado para ser hecho arriba de escenarios grandes, con buena iluminación, con buen sonido, y en ese sentido, volver a la querida Sala Cita Rosa, es un placer, imagínate. Yo normalmente tocaba una vez por año la Sala Cita Rosa, ahora hace cuatro o cinco años que no estoy ahí, así que es una alegría enorme este 29 de abril, poder estar ahí arriba de la Sala Cita Rosa. Que incorpora el espectáculo también aspectos teatrales, vamos a decir así, no queda solamente en la expresión musical, sino que va acompañando, ¿cómo podés adelantarnos algo? Esto sin, de repente, colmar todas las expectativas para que te vayan a ver. Bueno, pasa una cosa muy sencilla, los músicos somos muy torpes, cuando nos quedamos siempre mirando la mano, la corda que estamos haciendo, si estamos afinando, no estamos afinando, y hay un montón de herramientas expresivas que la gente que trabaja en teatro las sabe manejar muy bien. Claro. Y uno, por más que esté haciendo música, está arriba de un escenario, está en definitiva... Un espectáculo. Está haciendo un espectáculo. Está haciendo un espectáculo. Entonces, yo tenía siempre esa duda, hace dos años empecé a trabajar con gente que trabaja en teatro, en este momento estoy trabajando con Gabriel Pereira, que es una directora de teatro, maravillosa, y con Martín Pizano, que es un músico que trabaja con Ableton arriba del escenario, pero es egresado de la EMAD también, de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Entonces, básicamente, en los ensayos, mi sensación fue que me estaban dando una cachetada atrás de la otra, como diciéndome, no, no, no tenés que pararte así, tenés que aprender a mirar, lo que vos mires es lo que está mirando la gente. Tenés que aprender a moverte. Acá es muy importante que te muevas para este lado, cuando hablas entre canción y canción. Mirá de qué manera estás diciendo lo que decís. Y la verdad que para mí es como bucear en un universo desconocido. Seguro. Es muy interesante lo que pasa, aparte porque este concierto, al hablar de la entropía, al hablar del caos y el orden, yo quise llevar arriba del escenario una apuesta que reflejara las dos facetas, que hubiera partes donde yo estuviera en una situación muy ordenada y otras partes donde se dispare todo para cualquier lado, poder bailar, poder correr arriba del escenario. Eso nos llevó también a armar una propuesta de sonido muy particular en la cual no hay cables. Yo he acostumbrado a tener cables de la guitarra, que te das vueltas así, que has enganchado. Bueno, no tengo cables, no tengo micrófonos, tengo un micrófono escondido acá en el pelo. Esto lo estoy contando. ¿Qué momento? No, eso viene de teatro, de comedia musical, y los artistas se ponen en el micrófono acá arriba. Viene exactamente de la comedia musical. Daniel, confluyen distintos géneros, ¿no?, del Río de la Plata. ¿Qué géneros? Y ahora con este aditivo que estás comentando de esa alternancia en tu movilidad según los temas, ¿cómo es ese mix del género respecto a lo que es tu actuación ahora arriba del escenario? Igual me genera cierta sorpresa que vos me preguntes de música, porque yo pensé que vos me ibas a preguntar a medicina. Acá somos todos. Se está desarmando todo. Acá sabemos de todo. Pero está bien, está bien. Pero no te culpas, la entropía. Es la entropía que estás jugando acá. ¿Cómo se integran esos distintos estilos con esto de la entropía? Mirá, el problema mío fue que en determinado momento empecé a pensar obsesivamente en la entropía y yo cuando empiezo a pensar obsesivamente en un tema, al final tengo que escribir sobre ese tema. Entonces imagínate, no, entropía, no. Porque escribir una canción sobre una cosa tan compleja como la entropía, después le encontré la vuelta. Le encontré la vuelta porque me di cuenta en realidad que es un tema común a todos. La entropía es una corriente subsacente al cosmos que lleva todo hacia el desorden. Entonces nosotros en nuestras vidas vivimos peleando contra el caos. Vivimos tratando de ordenar nuestro entorno, la cocina, la economía de la casa, las relaciones humanas. La cabeza. La cabeza. Lo logramos con cierto éxito, pero todos sabemos que es un contrato a término, que esto dura lo que tiene que durar y que por más que hagamos todo el esfuerzo que hagamos, hay un final que es inexorable. Y bueno, empezó a gustar esa visión poética de decir, bueno, lo que estamos haciendo es embestir molinos de viento. Estamos ahí luchando contra el caos, tratando de armar nuestra vida para ser medianamente felices, también teniendo que aceptar que el orden absoluto es imposible, que si uno se obsesiona demasiado por ordenar, termina en una situación de neurosis en vez de una situación de felicidad. Entonces, bueno, hay una ecuación ahí que tenemos que resolver entre cuánto ordenamos y cuánto no ordenamos. Y yo eso lo tuve que poner en una canción y lo puse en una canción que es un reggae, básicamente que está diciendo todo el tiempo relax, relax, relax. La voz de la diosa antropía es la que va a tomar las decisiones. Vos hacés lo que puedas, embestir los molinos de viento poéticamente, con cariño, con creatividad, con amor, pero siempre sabiendo que esto al final no tiene mucho sentido. Daniel, ¿cuándo...? No sé si respondí a tu pregunta, pero... ¿Cuántos músicos en escena? ¿Cuántos? Porque venís de aire, de 2020, que era algo mucho más minimalista. Eras las violas, las guitarras, vos en tu voz, y hasta purista, ¿no? Que no hubiera más que eso de intentar cuidar. ¿Qué pasa ahora? Sigue siendo minimalista. A ver... O sea, yo estoy básicamente gran parte del escenario, gran parte del concierto, con Martín Pizano, a mi costado, que está manejando el hable, están tocando el teclado, yo estoy cantando. En algunas partes de Clamo, ¿no? Hay como una especie de monólogo en la mitad del concierto, donde trato de explicar qué es la entropía. Me la vi negras en Brasil cuando lo tuve que explicar en portugués. Porque ya que es complicado. ¿Cómo va a ser? No sé explicarlo en otro idioma más complejo todavía. Y sobre el final, sube Camila Ferrari, sube Cecilia de los Santos y Fede Wolf, que es básicamente el formato que tenía en aire. Digo, Analia Parada está en París en este momento, por eso está Cecilia. Pero es como un concierto que va avanzando hacia un final donde de alguna manera se recupera lo de aire. Pero ya desde el punto de vista escénico, yo estoy con un traje puesto, muy raro. Es un traje que es medio basado en la estética anime japonesa. El diseñador, que es un amigo argentino, me dijo, che Dani, cuando te lo pongas, este traje te va a dar poderes. Y yo me reí, porque dije, mirá qué chiste. Y lo miro, el tipo no se estaba riendo. Y vos sabés que es la primera vez que salía el escenario que fue en la sabana muniz con el traje puesto así, y dije, guau. Te sentiste como un Power Ranger. Un Power Ranger. Bien, Dani, pregunto por si está mal, el dato es el noveno disco. ¿Cómo ha evolucionado tu carrera? ¿Cómo viste la evolución de esa entropía a lo largo de todo este tiempo? Es claramente una lucha contra la entropía hacer disco, ¿no? Es tratar de organizar las cosas, organizar una canción, ponerla después en el estudio, después sacarla al disco. Yo estoy muy contento, estoy muy contento de estar a esta altura de mi vida haciendo lo que más me gusta. Claro, eso es. Estoy muy contento también de estar en esta encrucijada ante la ciencia y el arte. Y sobre todo creo que la pandemia me terminó de asentar en la cabeza el privilegio que significa poder subirse a un escenario. Seguro. El privilegio que significa poder subirse a un escenario, poder transmitir empatía, recibir lo que tiene el público para dar, abrazarse con mucha gente. O sea, yo lo que perdí en esos dos años que estuve encerrado en casa fue millones de abrazos. Claro. Yo habitualmente por años salía de gira y andaba por ahí con ciertos chiquitos, con ciertos grandes, de todo. Y la verdad que me di cuenta de qué cantidad de gente que abrazaba por año y cómo extrañé eso cuando no lo pude tener. Entonces en ese sentido un noveno disco para mí es una causa profunda de celebración. Primero, de agradecimiento de poder estar haciéndolo y ojalá que puedan ser más. No sé cuánto, ¿no? Pero hasta que me dé la cuerda. Bien. Y nosotros te agradecemos mucho. 29 de abril, 21 horas en la sala Cita Rosa. Digo para... 21 horas en la sala Cita Rosa. Exacto. Y nosotros te agradecemos a ti que nos hayan permitido disfrutar estos minutos contigo. Por favor, ha sido un placer estar. Daniel Dreckler, músico, doctor, no es otorrino, es laringólogo. Pero casi. Un placer. Capaz que tenemos que pedirle hacernos un traje eso a nosotros. Sí. A verlo en contacto. Tenemos que ir a verlo. A verlo. No quiera verlo primero. Primero compre la entrada. Claro, lo vemos. Tenemos que ir a verlo. No sé si van a ir a ver el consultorio o el concierto. Pero bueno, cualquiera de las dos. Ya no. Bueno, muchas gracias. Yo muevo el cuello así, tengo un tinitus. Así que vamos a ir a verlo. Señoras y señores, ya venimos. Sí. Nos vamos a tener que ir, ¿saben? En un minutito y poco nada más. Antes, entre otras cosas, les queremos hacer una actualización del tiempo para que ustedes, si no salieron de su casa, de repente, tomen las previsiones del caso. O sea, previsiones, llévenlo al lente de sol. Ay, qué lindo que está. Sí. Esos días ideales para caminar. Sí. Ideal para caminar. Exacto. Esos días de otoño, ideal para caminar. No hay viento. Y para ir a... Son días ideales para visitar la valleja, de repente. Sí. Porque viste que... La noche está frío. Bueno, que está bien. Y llévate la tricotita. La valleja fría. Va a estar acostado también, está bien. No hay que que te diga, tapadito hasta acá. Quien pudiera. Bien, este, estamos terminando, nos esperamos mañana, ¿le parece? Claro. Cinco minutitos antes de las ocho. Así que, para desearles, un buen día. Hasta mañana. Chao, hasta mañana. Dices que la vida...